En tu horóscopo personal diario, entra a Youtube, José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales, en Instagram, José Canalda, en Facebook, el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy viernes. Aries, Venus, el planeta del amor y la belleza, poniendo encanto, placer y romance en tus relaciones sentimentales, podrás proyectar ahora más sensualidad, lo que te va a llevar a ser toda una estrella en el arte de amar. Es tiempo de nuevos comienzos, de cambios y de grandes transformaciones. En el amor te esperan gratas sorpresas. Y tus números de suerte son el 25, el 18 y el 63. Tauro, Venus, tu regente, en tu casa de las asociaciones, afectando positivamente toda unión, bien sea de negocios y sentimental. Suenan las campanas para aquellos que se han estado haciendo planes para el futuro, junto al ser amado. Toda relación en esta Navidad se endulza y se sienta sobre bases firmes. Venus, llegó diciembre y con diciembre también podría llegar el verdadero amor hacia ti. Cuídate mucho, que te quieren engañar. Tus números de suerte son el 19, el 38 y el 60. Géminis, estarás hoy en las de disfrutar la vida y de llevar a cabo algún tipo de actividad donde tenga que ejercitarte o ponerte en acción. Energías no te faltarán con ese Venus afectando positivamente tu casa de la salud. Aprovecha hoy, viernes, para llevar a cabo exámenes de rutina que has estado ignorando. Cuídate tu salud, que es un templo. Podría después lamentarlo. Tus números de suerte son el 5, el 31 y el 63. Cáncer, la suerte te ilumina. Y no te faltará quien alegre tus días compartiendo contigo todo lo que tú te mereces. Gravitan hacia ti personas jóvenes, niños, adolescentes. En busca de tu calor y de tu amistad, Venus en tu casa quinta. Te llena de encanto y despierta como nunca antes tu amor por la vida. Cuida tu salud, que es un templo. Vamos, adelante. Desde mañana, proponte caminar diariamente. Y tus números de suerte son el 50, 63 y 30. Leo, disfrutarás de mayor comprensión y armonía en tu hogar y con tu familia. Todo lo que sea decoración, embellecimiento, estará brillantemente aspectado con la presencia de Venus, afectando positivamente tu hogar. Hoy viernes, llegó el fin de semana, buen momento para reunirte con tus seres queridos. Llámalo, búscalo, déjala timidez. Tus números de suerte son el 44, el 8 y el 1. Virgo, Venus, exalta tu palabra, tu comunicación, para que te exprese con dulzura, con claridad hacia los demás. Aprovecha para pedir aquello que tú consideras justo para ti, especialmente en lo que se refiere a el amor, al trabajo, a los estudios. Dios, préstale mayor atención a todo lo relacionado con el amor. Cuídate ahora en diciembre. Alguien muy cercano a ti te quiere traicionar. Tus números de suerte son el 3, el 18 y el 22. Libra, Venus, entrando a tu casa del amor, de los estudios, del dinero, facilitándote la manera de aumentar todo lo que sea dinero, bien sea por medio de un trabajo, así como por golpe de suerte e inversiones que están dejando ver sus frutos. Desde hoy, proponte estar positiva para que todo te salga bien. Tu buen gusto por las cosas de valor se exalta por lo que sabrás. ¿Qué comprar en esta Navidad? Tus números de suerte son el 17, el 6 y el 15. Scorpion, te rodeas de belleza, de encanto y de carisma. Ahora, en esta Navidad, Venus, hace su entrada a tu primera casa, poniendo toda su energía en exaltar tu gran personalidad. Hoy, te ocuparás más de tu apariencia personal. Hoy, viernes, fin de semana ya, es momento de cambiar de peinado, de maquillaje, comprar ropa nueva, que esté a tono con diciembre, que esté a tono con la moda. Cuídate, cuídate mucho en el amor, que alguien muy cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 34, el 3 y el 33. Sagitario, te sentirás confiada, tranquila, realizada en la vida. Inspiración no te faltará para envolverte en temas que tengan que ver con los ángeles. Estarás hoy, inclinada, a explorar en temas religiosos, que renuevan tu fe en la divinidad. Proyectarás, desde tu corazón, la paz que llevas en ti misma. Cuídate mucho en el amor, y tus números de suerte son el 15, el 9 y el 25. Capricornio, con Venus, en tu casa 12, las amistades pasan a un primer plano. Hoy, viernes, te pondrás al día, en todo aquello que pueda hacerte sentir bien, y tomarás más tiempo del tuyo, para compartir en grupo. Llegó el fin de semana, sabes muy bien ahora, hacia dónde vas, en relación a aquello que tú tanto deseas lograr, un verdadero amor. Cuídate mucho, tu salud, que es un templo. Desde hoy, proponte caminar al aire libre, y tus números de suerte son el 20, el 1 y el 37. Acuario, te encuentras en la mejor posición para destacarte, y hoy, viernes, triunfar en tu carrera, en tu estudio, en el amor. La energía planetaria, te favorece para lograr todas tus metas. Todo se hará fácil para ti. Establece nuevas prioridades en tu vida, que te van a ayudar a organizarte, tanto en lo personal, como en lo sentimental. Es tu día para el amor. Deja la timidez hoy. Llámalo, búscalo. Es tu día para el amor. Y tus números de suerte son el 10, el 4 y el 22. Pisces, es tiempo de salir y explorar nuevos mundos. Hoy, viernes, fin de semana ya. Tienes luz verde ahora, para viajar, ya que Venus se encuentra lanzando su energía positiva, sobre todo aquello que esté relacionado con los viajes, en especial al extranjero. Aprovecha hoy, para visitar a tus familiares o viejas amistades. Aprovecha la Navidad, para desearle amor y paz a todos tus seres queridos. Tus números de suerte son el 40, el 23 y el 33. Tu horóscopo personal, todos los días. Recuerda que mañana sábado, hay horóscopos solamente en YouTube. José Canalda. Sígueme si quieres recibir tu horóscopo diario, en WhatsApp, 809-671-0012. Hasta mañana, si Dios quiere.